¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahorita vamos a grabar lo que es la final del carnaval que es el día de la boda esto ya es de noche es el último día que se va a estar haciendo el carnaval ya es noche vamos a grabar, a ver si alcanzo a grabar todo lo que es correctamente disculpen porque yo sé que estos videos no son de los que regularmente a Subo quise grabar todo esto que en el pueblo de donde yo nací es la tradición entonces por eso lo quise grabar porque hace también años que a mí ya no me tocaba esto hace muchos años que yo no había vivido esta temporada no había venido en esta temporada entonces ahorita están todos totalmente listos para comenzar lo que es la boda el simulacro de la boda y no tarda en llegar la novia ya viene en camino, creo que ya venía así es que ahorita vamos a ver cómo está como pueden ver aquí ven toda esta gente que está aquí reunida precisamente para esto para lo del simulacro de la boda este carnaval ahorita vamos a tratar de buscar algún lugar bueno para poder grabar y ver todo lo que se ve correctamente este es ahorita terminando esto va a haber baile va a haber diversión completa miren todo esto esto es lo que se vive aquí todos se están preparando listos para cuando llegue la novia la gente aquí divirtiéndose todo lleno lleno de gente están preparando el lazo para que la gente no se meta vamos a buscar un buen lugar para poder grabar todo esto está lleno totalmente la pista está totalmente lleno solamente están esperando a los novios para que todo esto comience totalmente lleno todo esto amigos totalmente lleno como pueden ver cada vez más cada vez más la gente se mete y se mete está todo 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 totalmente lleno toda la gente está aquí los chamosos muchachos todos no puedo ahorita moverme de un lado estoy sobre un lado miren como está está totalmente lleno gracias y y y y y todos esperando solamente que llegue la novia y aquí está la novia acaba de llegar la novia y aquí está esta va a empezar toda la ceremonia para la boda aquí está la novia la están preparando aquí está la novia aquí está la novia no te había saludado andas bien ocupado todo el tiempo ya se acabó aquí viene la novia ahí está la novia y el novio listos listos Gracias por ver el video. 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 Parece que tenemos por ahí una pequeña fallita, pero todo es en vivo y en directo, por eso no se preocupen. Así es que la forra es para ustedes. Gracias por ver el video. Por eso queremos decirles a todos los capitanes que cumplieron un aplauso para ellos, que se escuchen fuerte, fuerte, fuerte. Gracias por ver el video. 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 Esta tarde les pido que se sienten, déjenlas caer suavemente y el que ya las conozca que me digan las sillas. Gracias por ver el video. 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 Si nos huyó, nos vemos bien. Y de las que no pudieron venir. Concarecieron ante mi. El juez Tercero de clase primera de Urpan, de Tórtolos. Que flechados por Cupido. Desean pasar a mejor vida. Y por eso hasta que la muerte los separe. la santísima los va a cazar así es que les presentamos a la novia Rosenda Rosada del Hoyo y no no se burlen cualquiera se puede llamar así yo tengo una sobrina que se llama soy la vaca del corral el novio Agapito Delgado del Hoyo van a ser parientes creo pero yo creo que si se casaron es por eso teniendo chorros de impedimentos pero con el permiso de las altas autoridades civiles y militares lambiscones que nos acompañan celebran el presente contrato matrimonial bajo las siguientes condiciones espero que el esposo esté de acuerdo dice el esposo está de acuerdo en entregar a su esposa su sueldo íntegro así como todas las ganancias en el dominio y en el hipódromo y dar jaula al piste a sus cuñadas y además parientes contestando humildemente sí corazón ¿aceptas? va a trabajar lo vamos a llevar al paisandú a su vez la esposa se compromete a dar al esposo el dinero para sus pasajes y su torta a dar una comida casera al año y otros pequeños favores que el esposo considere apropiados con el uso frecuente de la rodilla de acabar hasta que se desgaste eso decimos si aceptan claro que si acepto ya se chingaron pero aquí se estaba frente a mí de modo que no así es que por eso a pesar de que lo ruegue suplique y casi llore por convencerlas mis esfuerzos resultaron luros de donde deduje que de verdad estaban enamorados por lo tanto y no habiendo ya nada que hacer procedí a dar fe de este origen que caducará el 30 de febrero del año que viene porque viene el otro pinche carnaval claro que sí así es que si no hay ningún impedimento para realizar esta boda ¿quién la va a impedir? pero que sea algo convincente yo invito a esta boda y yo tengo una hija con él y no se puede casar con ella que es mi hija así es que cobre de la chile que te estás llevando porque no sabes ni lo que le espera en su casa contigo eres una persona que no te gusta trabajar eres un mantenido así es que ella sabe si se casa contigo o no quiere trabajar para mantenerte adelante porque yo sola he sacado a mi hija adelante con orgullo ¿creen que esto sea un impedimento? ¡sí! que se casen ¡sí! pues a mí me vale males también los declaro la vida de mi hija no, cómo no él no se puede pues claro que sí cómo no no les dije que te iba a llevar a trabajar ¿a dónde? ¿eh? ya ves ya te están reclamando cabrón baile, baile, baile nosotros queremos y que llegue la boda porque ella es nuestra mamá ¡sí! y dejó sola a mi papá y él nos mantuvo todos estos años ¡sí! ¡hey! ¿por qué te salgas con este cabrón? a ver ¿quiénes nuestros hijos que tenemos? nosotros siempre reprobamos en la escuela nos han llevado a terapia mi papá le dejó pedagógico y le dejó todo porque ya no alcanza porque él tiene que trabajar para que sea padre y madre a ver a ver a ver a ver no, mira tu amigo el chavo ñoño está de aquel lado a ver yo conozco esta novia tenemos tres hijos ya no te acuerdas también somos nosotros mírame los autos y dime que no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas ¡Ahí dice! 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 Bueno amigos esto fue el carnaval 2022 aquí de Copal, Veracruz! Copal municipio de Tijuana, Veracruz, esto fue todo ahorita ya simplemente vamos a empezar el baile ya se acabó todo, ese era el simulacro de la boda espero que les haya gustado espero que esto es una tradición Y estos son los inolvidables de la sierra de Otomtepec, Chocla. Hasta la vista.